Para invitar, para convocar a todos los universitarios y a la sociedad en general a que se unan a la marcha que vamos a realizar el viernes 26, el próximo viernes, a partir de las 12 los participantes estarán saliendo de las distintas facultades para terminar en una manifestación en la Plaza Regina, en donde estaremos reunidos todos los participantes, los queremos invitar a todos y queremos recordar la importancia que esto tiene, por qué manifestarnos de esta manera manda el mensaje que queremos que llegue a las autoridades que toman las decisiones en este Estado en el sentido de la urgencia del pago de la deuda y de las reformas que se requieren para que se garantice la sobrevivencia, el desarrollo y la consolidación de la Universidad de La Cruzana. Estamos convocando, es una marcha pacífica, estamos generando todos los protocolos de seguridad para que la gente se manifieste con toda confianza, pueden participar, estamos invitando a los padres de familia, a toda la sociedad veracruzana en general, no vamos a permitir que haya gente que violente la manifestación, no vamos a permitir la participación de gente con máscara o gente que no pueda identificarse y trataremos de conducir esto con todos los protocolos de seguridad. Vamos a equipar solamente un carril y de una vez pedimos una disculpa a la ciudadanía por los retrasos, las demoras que podamos causar por nuestra manifestación, pero hay que decir que, como lo hemos dicho en el comunicado de prensa, si la Universidad Veracruzana reduce su actividad, eso tiene un impacto muy duro, de hecho estamos haciendo los estudios económicos, sociales, para determinar de qué tamaño sería el impacto en la economía prácticamente de todo el Estado de Veracruz. La economía de Veracruz, en más de un 50%, casi en un 60%, se dedica al sector servicios y en este sector servicios la Universidad Veracruzana sin duda desempeña un papel muy importante.